Hola chicos de quinto grado, padres de familia que nos hacen el favor de acompañarnos en estas cápsulas del Colegio Interamericano Londres. En este horario vamos a ver la materia de geografía. Si recuerdan, los últimos temas que estuvimos viendo fueron las actividades económicas, vimos las actividades primarias, secundarias y estábamos empezando a ver las actividades terciarias. Vamos a hacer un breve recordatorio de ellas para que te sea más fácil realizar tu tarea. Como primera, tenemos las actividades primarias. Recuerda que las actividades económicas se llaman así porque precisamente ayudan a que se movilicen todos los componentes de nuestra sociedad. En las actividades primarias son aquellas que se dedican exclusivamente a extraer materia prima. En este caso pueden ser vegetales, animales o minerales. Ok, esas son las que se enfocan en este tipo de actividades. En ellas encontramos, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la tala, la minería y la pesca. Son cinco nuestras principales actividades económicas primarias. Recuerda que se les llama primarias precisamente porque obtienen una materia prima. Son el origen de las demás que vamos a ver a continuación. En este caso, en la agricultura, recuerda que la agricultura sube, se divide. No es la misma agricultura en todo el mundo y en todos los niveles. Tenemos agricultura de subsistencia. En la agricultura de subsistencia se le llama así porque el agricultor solamente produce para los bienes que va a consumir su familia. Ok, o parte de su comunidad. Tenemos también la intensiva y tenemos también la extensiva. Que esa también la estuvimos viendo dependiendo de cuánto es lo que vayan a abarcar. Si van a abarcar solamente, a lo mejor un plantillo de jitomate solamente sería intensiva porque solamente va a haber una temporada en donde la van a poder aplicar y solamente se va a extraer un producto. En la extensiva abarca todavía más regiones y puede ser que a lo mejor sea jitomate, sea también chile, sea limón, etc. Aquí es donde ya tenemos varios tipos. En la ganadería también tenemos ganadería intensiva y ganadería extensiva. Y en algunos casos podemos también tener como en la agricultura solamente de subsistencia. Si es de subsistencia, pues es el ganadero que tiene solamente un pequeño espacio en su casa y que tiene ahí sus puerquitos, su vaquita, sus gallinas, etc. Pero solamente es para el mismo o lo poquito que le excede para que lo venda en su misma comunidad. Igual, la intensiva, acuérdate que es donde vimos que están todos los animalitos hacinados en un espacio pequeñito y ahí se les alimenta y ahí se desarrollan. No pastorean ni van a otros lugares. En la extensiva sí, es donde se tiene mucho más cabezas de ganado, por ejemplo. Y son aquellos ranchos muy grandes en donde se cuentan por miles las cabezas de ganado y se dedican a pastorearlos, a venderlos, a comprarlos, a criarlos, etc. En el caso de la tala tenemos productos maderables y no maderables. Los maderables son aquellos que nos sirven, por ejemplo, para la fabricación de muebles. Mientras que los no maderables son aquellos que podemos ocupar para otro tipo de cosas como el chicle o el caucho. Que no son propiamente los pedazos de madera que se extraen. En el caso de la minería, pues tenemos algunos recursos, como pueden ser precisamente lo que ya sabemos que son las piedras preciosas. Que podría ser el diamante, los rubíes, etc. Como también otros recursos que nos van a servir para las maquinarias. Y en el caso de la pesca, pues hay que recordar que el 90% aproximadamente de sus recursos vienen del mar. Y el otro 10% se obtiene de agua dulce, como pueden ser lagos y ríos. Pero la mayoría de su producción viene del mar. ¿Ok? Hasta aquí llevamos las actividades primarias. Es un recordatorio para que lo tengamos muy presente. Después nos pasaríamos a las actividades secundarias. En estas actividades nos dedicamos, o se dedican quienes se emplean en ella, a la transformación de la materia prima. O a su combinación. En ella encontramos lo que nosotros llamamos la industria. Si te recordarás, vimos que para la industria se emplean maquinarias. Y tenemos dos tipos de industria. Que es la ligera. Ligera. Y déjame recordar. Y pesada. En la industria ligera tenemos, por ejemplo, los que se dedican a procesar comida, como las panaderías, etc. Y en la industria pesada tenemos aquellos que se dedican a la fabricación de maquinaria. Te acuerdas que vimos que, por ejemplo, quienes elaboran tractores o quienes elaboran las máquinas que procesan las tortillas, se dedica a eso la industria pesada. Esto es lo que vamos a ver como actividades secundarias. En esta también se engloban los oficios, algunos de los oficios, porque se dedican a transformar a lo mejor la piel en calzado, por ejemplo. Eso también está incluido en nuestra industria ligera. Y finalmente, tenemos las actividades terciarias. En las actividades terciarias tenemos, cuando ya se extrajo la materia prima, ya se transformó, tenemos la comercialización de esos productos. ¿Qué es tanto el empacarlos, el trasladarlos, el venderlos, etc.? Tiene que ver con la comercialización. Los productos turísticos. Tenemos todos aquellos que se dedican precisamente a hacer tours, al hospedaje, al traslado de las personas. Incluso en eso, el traslado puede ser traslado de mercancías o de personas. Y también encontramos otro tipo de servicios, como pueden ser los servicios médicos, dentales, etc. ¿Ok? Esos son los tres tipos. Hacemos un repaso rápido. Entonces, tenemos actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. ¿Qué se te está pidiendo en tu tarea? Pues que identifiques precisamente con los miembros de tu familia, algunos de ellos, a qué tipo de actividades se dedican. Incluso en la época actual hay personas que se dedican a varias actividades. A lo mejor tienen un huerto, pero también se dedican a comercializarlo, pero también se dedican a traslado de personas. A lo mejor tienen un Uber, etc. Entonces, tú vas a decidir en qué área se dedica tu familiar. ¿Ok? Bueno, esperemos que te haya servido la información y nos vemos muy pronto. Hasta luego.